5 Así le dieron al último adiós a dos de las mujeres ultimadas en medio del tiroteo ocurrido en Tamayo Así sepultan a las mujeres de Tamayo Fueron sepultadas este miércoles los restos sin vida de Sadie Rubel y Michelle Guzmán y Flor Deli Mateo, las dos mujeres fallecidas durante un tiroteo registrado en el centro de expendio de bebidas alcohólicas en Tamayo, provincia Bauruco en el que además resultaron heridas otras cinco personas Los restos de ambas víctimas fueron expuestos en el parque central de Tamayo y posteriormente llevado al cementerio donde le dieron cristiana sepultura en medio del clamor de justicia Allegados a Michelle Guzmán y a Mateo manifestaron no estar optimistas con el proceso de investigación que siguen los agentes policiales de la zona en la búsqueda del nombrado Ansel Pérez de la Cruz señalado por la Policía Nacional como uno de los responsables del asesinato y que hasta el momento se encuentra prófugo En ese sentido, Máximo Mateo, hermano de la osista Flor Deli Mateo llamó a la familia de Ansel Pérez de la Cruz para que lo entreguen a las autoridades policiales No voy a decir locales porque no lo van a agarrar, estamos claro pero las autoridades nacionales policiales que tomen medida que estamos a tiempo mi hermana y esas jóvenes tienen familia y hay que evitar un derramamiento de sangre porque este es otro delincuente hay que agarrarlo como sea, hay que agarrarlo, dijo Mateo Asimismo solicitaron la intervención del director de la Policía Nacional Eduardo Alberto Ten para que este sea quien lleve a cabo las investigaciones de este hecho bastante lamentable que ha dejado conternado a todos los residentes de ese sector El nombrado José Ernesto Mesa Santana es la otra persona el cual se encuentra detenido por el incidente donde resultaron lesionados los nombrados Ismael Ricardo Yarisa Figueroa Joan Morillo González Romeri Jiménez Aydeli Ciree Ramírez Joan Morillo González mientras que otras tres personas más lamentablemente tuvieron un deceso Sobre las dos hoyos isa el joven Obaldo Félix compartió una biografía póstuma sobre el nacional de su vida acompañada de un lindo mensaje Sandy y Fior dos jóvenes inocentes que pierden sus vidas en una lamentable tragedia que jamás había ocurrido en Tamayo Sandy Ravel y Michelle Guzmán nació en Tamayo el día 27 de enero del año 1993 sus padres son el señor Tamayero César Michelle conocido en nuestro pueblo como César Motica y la señora Raisa María Guzmán de parte de sus padres Sandy era nieta de la señora identificada como Berta Michelle ya fallecida Sandy era procreadora de un hermoso bebé de quien ella no se separaba nunca en la vida Sandy Raveli era una joven simpática alegre jovial amistosa amaba a su pueblo siempre estaba con sus amigas vivió junto a sus padres en el barrio Valle Encantado de camino a Montserrat algunos de los hermanos de Sandy son César Michelle hijo Hanoi Michelle mi sobrina Tamayera residente en Europa lamentablemente esta hermosa y talentosa joven y ya de padres muy conocido por nosotros pierde la vida trágicamente a sus 29 años de edad en una balacera ocurrida en el feriado lunes 27 de febrero de este año 2023 en las proximidades del parque de Tamayo en hora de la noche Fiordaliza Mateo Caminero también falleció en su pueblo natal Tamayo era hija del señor Santo Mateo y de la señora El Orgenia Caminero Reyes el su padre de Setor Calle 7 y ella su madre del barrio Atos de las Flores Fiordaliza es hermana del regidor del Ayuntamiento Municipal de Tamayo el reconocido joven Guillermo Mateo Orgando quien es también dirigente deportivo Fiordaliza había apagado su luz al igual que Sandy Mateo el recién pasado lunes 27 de febrero del año 2023 a sus 37 años de edad en frente del parque de Tamayo en medio de una terrible acción cuando ocurrían varios disparos a quemarropa contra todos los allí presentes confiamos en Dios este hecho jamás ocurrirá en nuestro pueblo un pueblo lleno de hombres trabajadores y entregado a la agricultura y al deporte concluyó diciendo el joven Obaldo Félix en medio de la biografía de ambas hoyosiza hasta este momento estas han sido todas las informaciones obtenidas en torno a este hecho bastante lamentable más adelante lo mantendré informado y notificado ante cualquier otra novedad con relación a esta o cualquier otra noticia así que lo invito a suscribirse al canal ¡Gracias! ¡Gracias!